Surya Vega se comió su placenta en un licuado. Recientemente la actriz recibió la llegada de su segundo bebé llamado Luca a través de un video Vega, compartió detalles sobre su embarazo y el nacimiento del pequeño. Entre las noticias que compartió Surya fue que se comió su placenta a través del mismo film dio a conocer los pormenores de la llegada de su hijo el pasado 20 de mayo. Hoy soy mamá, empieza una nueva etapa que me tiene feliz. Ya tenemos canal de YouTube y quise inaugurarlo con un video muy especial que en realidad yo no sabía cómo iba a terminar hasta el 20 de mayo que nació Luca. Gracias a ustedes por crecer conmigo este proyecto que viene del corazón. Explicó la actriz, el video comparte varios momentos especiales como cuando le dio la noticia a su esposo el actor Alberto Guerra, así como los cambios en su cuerpo. Pero los detalles que dejaron a más de uno con un poco de rareza fue que la actriz tras su parto se tomó un licuado el cual contenía parte de su placenta. Me tomé el licuado aproximadamente un centímetro de placenta con berries, le echas agua de coco, la verdad es que sabe a un licuado delicioso, me cayó delicioso. Aseguró la actriz, la actriz se mostró muy abierta sobre los detalles de que su familia había crecido, anuncio que dio en noviembre pasado. Recordemos que la actriz regresó a grabar los últimos capítulos de la novela Mi marido tiene más familia ya con su avanzado embarazo, hecho que fue aprovechado para darle otro giro a la historia del melodrama, que en el cual también reavivó el sentimiento de la pérdida de un hijo, ya que como se recuerda, la actriz compartió en sus redes sociales que antes de la llegada de su pequeña Lua, había pasado por ese lamentable episodio en su vida. Ahora la actriz se encuentra estrenando su canal Soy Mamá, un nuevo proyecto que emprendió y que comenzó con la bienvenida de Luca. Soy Mamá, un nuevo proyecto que emprendió y que comenzó con la bienvenida de Luca.